Ladies and gentlemen Esperes de lunes 6 de marzo De lunes a viernes Julio en la calle radio Bromas telefónicas Parodias Si tu no me da yo me voy a morir Radio novelas Entrevistas picantes Y mucho mas Julio en la calle radio Espéralo Por la bacala 105.7 Mi gente de hoy en la calle Bueno Mi gente de hoy en la calle radio Ya estamos aquí en el aeropuerto Son las 12 de la noche Vamos ahora mismo a Comer un vuelo para Nueva York Vamos a hacer una cuanta cosa ya Chula Y nada, trabajo, trabajo, trabajo y trabajo Esperen todo lo que viene Vienen muchísimas cosas buenas Muchísimas cosas chulas El blog va a estar actualizándose A veces tres y cuatro veces al día Voy a estar muy activo en el canal Julio en la calle radio Así que no se pierdan nada Estamos aquí en el aeropuerto Ahora mismito Eh Que lo que es Gracias papá Estamos aquí en el aeropuerto Son las 12 de la noche Ahora me invito Y nada Vámonos a hacer un reguero de loquera en Nueva York Señores Vamos a hacer mucha loquera Yo tengo sueño Yo tengo sueño Pero hay que trabajar Hay que trabajar Nada, nos vamos a ver un ratito ¿Los saben cómo se dice en alemán? Hola, ¿cómo estás? Se dice ¿Cómo lo sé? Miren Hola ¿Cómo lo sé? 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 Ay, Dios mío Dos de la mañana Estamos en tiempo Por ahí un regalo de gente Ahí que no ha llegado Ya tú sabes Es un problema, señores Cuando usted vaya a coger su vuelo Siempre trate de llegar Aunque sea Dos o tres horas antes Porque es que eso es un lío después Es un líazo Cuando tú No llega a tiempo O sea, te complica todo Si tú sabes que usted va a viajar No coja lucha No coja lucha Hola Gracias Gracias Ok Bueno Ya estamos en el avión Nos vemos un ratito Bueno, mi gente de hoy en la calle Me encuentro en la 11 ahora mismo En la 11 de JetBlue Y nada Son las dos de la mañana Estamos en tiempo todavía Nos vemos un rato Cuando llegue ya Bueno, yo estamos aquí En Nueva York Nueva York Sueño, mi gente Sueño 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 Estoy inscrito ¿Es verdad? Claro Ah, no, pero activo Mira Llegué a Nueva York Y ya hay gente activa Para que sepa Dígame cómo está la temperatura Está bueno Está bueno Está bien Está bueno Claro Sí Coño, qué bueno A mí no me gustan Esos maravitos fríos Nada, mi gente Julio en la calle Estamos aquí en Nueva York Estamos aquí en Nueva York Te veo Siempre te alejo Siempre estoy viajando Por ti Mierda ¿De dónde tú eres allá? ¿De dónde? La capital Villa Duarte Villa Duarte Sí No, no, yo tengo Mi fanaticada Heavy Para que tú veas Diga que es que Nueva York Julio en la calle Está matando Vamos a ver si es verdad Claro que sí No, 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 no No, 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 no No, 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 no Estaba como 30 entrevistas Villa Chimonsía para acá A buscar los chimes A hacer lío A hacer los chimes Nada, seguimos Coño, dónde está la dominican grasa Que no llega ahora mismo Esa tigra me tiene que llevar Déjame ver Una vaina bien Ey, una vaina bien Una vaina bacana ¿Qué come este? Ah, míralo allá Pero ven acá, hombre Tú estás perdido Te estás esperando, papá No, vamos de aquí Que está frío ya Dime cómo está el frío Dime cómo está el frío No, ahí afuera está bien Que se le congela todo Mierda, loco No, pues let's go Let's go Let's go Seguimos Déjame ver si es verdad Porque una vez Hay tres fríos El que te cuentan El que tú ves la película Y el que te da hora Cuando tú sales a la calle Déjame ver Ah, no, está buena Mira, está buena La temperatura Yo estaba aquí en enero Y esto estaba del carajo ¿Oíste? Sí Esto estaba del carajo, loco No, pero está buena Está buena la temperatura, señores Se puede venir a Nueva York ya ¿Se puede venir a Nueva York ya? ¿Ya se puede venir? No, menos que una de pocas Con Donald Trump No, no, ya estamos aquí en el John F. Kennedy Mi gente, esperen lo que viene Vienen muchos videos Yo voy a estar subiendo hasta 4 y 5 videos diarios Así que no se lo pierdan Que Julio en la calle ahora va a estar Fenomenal Señores, miren a Dominic and Grace Ahí, la página que está matando Ahora mismo Amativo, eh Aquí se va a gozar Se va a hacer de todo No, ¿cómo así que se va a hacer de todo? De todo ¿Cómo de todo? Frito, totones Ah, ok, ok Comida y vaina No, no vayan a mal pensar Se saben cómo estar tranquilos Bueno, nada Seguimos, seguimos, seguimos Acabo de llegar ahora Mimito a Nueva York La temperatura está muy buena Nota como ese frío Azaroso Que te da durísimo en la cara Está muy buena Está muy buena la temperatura Mi gente La verdad que sí Allá, déjame irme adelante Para joder un ching Con este tigre ¿Qué es lo que con qué es lo que? ¿Qué es lo que? Tranquilo Ah, espérate Yo estoy grabando mal Ah, carajo Dime a ver, tipo ¿Cómo tú estás? Diablo, de qué mierda Viene Julio en la calle A joderme ahora Con una maldita cámara No, no, no ¿Qué es lo que, papá? Está aquí, tranochao Tranochao Hay que agradecer, señores Se tranochan por esta figura Está buena la temperatura Mi loco No, pues ya Ahora que no se está arreglando Venga acá Y ese hábito De no ponerte el cinturón Eso viene de la DRD, ¿verdad? No, no Lo que pasa es que Este carro es de taxi Ah El taxi Es opcional tuyo El taxi se pone Ah, mira Yo no sabía Sí, pues es por seguridad Mi hermano Dime, a ver Francis Sound ahí Dando consejos Ese dueño de Champola Sound Champola Sound Ya lo saben ¿Qué es lo que es Champola Sound? Tranquilo, tranquilo Un sonido champolístico Ahí, más o menos Seguimos Nada, mi gente Miren a Jeffrey ahí Una buena, bien Ya ustedes saben La ciudad de Brooklyn En Brooklyn En Nueva York Ahora que vamos a comer, señores Miren a Dominican Grasa El tipo de Dominican Grasa Ay, mi madre Mira Yo estoy buscando Que me den aquí No, señores Vinimos a Bonao Vamos a comer aquí en Bonao Ahora A ver qué tal La comida de Bonao Vamos a ver Que es lo que yo le digo ahora Vamos a ver ¿Cómo te llamas? Juliana Juliana ¿Tú te llamas? Juliana Mayer Hola Mayer ¿Tú eres de Bonao o tan bien? ¿Tú eres de Bonao o tan bien? No, no Ay, picante No, me voy a ponerse de Bonao Te vas a tomar 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 No soy yo Ya te traigo La fruta picante Ok Nada, estamos aquí en Bonao, señores Ahora Mi amigo Jeffrey Pidió una sangría ahí Pero eso no es sangría Porque yo la probé Eso tiene más rumbo Que el diablo Eso es tripa en pollo Tú sabes que Dominica en grasa es malaya No, yo pedí un jugo de chinola Porque no hay nada para otro Tú sabes que el jugo de chinola lo tumba Por eso dije que no hay nada para otro Yo estoy sano, señor Yo estoy sano Yo jugo de naranja Después que estoy sufriendo de los riñones Ahora yo estoy ya Que mira Yo no quiero ni saber del alcohol Estamos esperando la comida Vamos a ver si la comida aquí en Bonao Está buena, ¿no? Bonao Qué nombre más chulo ¿Hay otro que se llama La Vega aquí? Sí, no Allense Domingo Ah, güey Yo decía por tanto a los pueblos Ok Esta es la comida de aquí de Bonao Miren Tenemos el día sexy Hay Julito sexy de la poesía Ok Bueno Tú te pones malay, mani ¿A dónde? Playa y arena Playa y arena El vive en mar y tierra Y el de la playa y arena Vamos a ver estos friticos Ay, Dios mío Hay que venir para Bonao, señores Ok Aquí Con ajo y todo el baño Con ajo Esto es uno Unos fritos con ajo Ay, qué bueno Muy bueno, señores O sea Vengan para acá para Bonao Bonao está aquí en En Jamaica, Brooklyn Jamaica, Brooklyn Venga Final Es final Nada, ya nos vamos Mira, es muy chulo Me gustó el sitio De verdad que es muy chulo Gracias Gracias, baby De verdad Dime, tipo ¿Qué es lo que? Metiendo manos Metiendo manos Y pies también Y pies, y brazos, y codo ¿No metes la cabeza? Bárbaro ¿Y de la abuela, verdad? No, no, no se puede meter mucho La cabeza en todos los lados En estos tiempos Bueno Tú sabes Me alegro, hombre Igual meto, papá Nada Nos vemos, mi gente Ya ustedes saben Gente aquí en Brooklyn Activo con Jolie en la calle Jolie en la calle Ya, lo mejor A pesar de la temperatura ¿Qué te digo? La temperatura está buena aquí Yo pensaba que yo iba a llegar Y yo me iba a encontrar Con un desorden De frío Pero realmente no Está todo muy rico Está agradable, señores Está agradable La época de venir aquí a Nueva York En abril, señores No puede ser otra ¿De enero o febrero? Cero nieve No estamos en eso Miren, señores Me encuentro ahora mismito Al lado de una chirola ambulante De la ciudad de Nueva York NYPD New York Department New York Police Department Ya tú sabes Esa te lleva a cualquier sitio Sin ningún precio A dormir Con sereno, señores Se está poniendo frío ¿Eh? Se está poniendo frío ya Coño, si se está poniendo frío Yo odio el frío Y eso es lo que está pasando ahora mismo Se está poniendo frío, señores Ay, Dios mío Voy a tener que cambiarme esta ropa yo ya Nosotros los que venimos de países calientes Del Caribe No podemos tener eso De que de De que de que viniendo para acá Por el frío Yo odio el frío No me gusta Bueno, ustedes vieron los videos Que yo subí en enero en Nueva York Se van a dar cuenta de eso De que a mí no me gusta el frío Mira, él viene caminando Y me saluda Ay, eso es de la televisión ¿Verdad? Dime, bro Un saludo ahí a tu gente Santo Domingo El programa Santo Domingo Que se cuide Ahí viene caminando Ahora Se asustó Se asustó